Que Rock amigos, bienvenidos nuevamente, soy el Melómano y pues bueno, comenzamos Que Rock amigos Pues bien amigos, el día de hoy les voy a contar una anécdota que me sucedió en el 2012 en el Padácio de los Deportes La recuerdo es demasiado imbécil, en el cual pues me sacaron de este recinto Como pueden ver en el título, pues si, me sacaron del Padácio de los Deportes Primero quiero agradecerles porque en Facebook les pregunté que es lo que querían ver en el canal Les gustó mucho la anécdota de los Who Fighters, el día que me sacaron, más bien que no me sacaron Que me llevaron al Torito antes de un concierto de los Who Fighters Y pues esta vez les voy a contar una anécdota de por qué me sacaron de un concierto de los Arctic Monkeys En el Palacio de los Deportes, esta banda liderada por Alex Turner Pues bien, ya estaba la banda a punto de salir, estaban escasos 15-20 minutos de que saliera la banda Y pues yo iba a ir por mi respectivo brebaje, una cerveza Y los que hayan ido al Palacio de los Deportes, ahí justo donde está el pasillo para entrar a pista Está enfrente del escenario, justo del lado derecho, pues arriba está la zona D Y pues ahí yo estaba yo consumiendo mi cerveza, antes de que ya me metiera yo hasta delante Había una chica casi, bueno, el nivel no es muy alto Entonces había una chica que estaba pidiendo exageradamente, ¿no? Que yo le cambiara mi boleto de pista para que ella se bajara y ya nos viéramos y ya me lo entregara, ¿no? Yo le dije, no, pues cómo crees, mi error fue haberme, o sea, no haberme, pues quedado, ¿no? La mejor suficiencia era voltearme y seguirme y ya meterme a la pista Pero me quedé por imbécil Y la chava así, me dice, te doy mi cámara y te doy el boleto para que veas que sí, te voy a topar, ¿no? Entonces me avienta la cámara, yo la agarro Y justo cuando la agarro me llegan tres güeyes de lobo, así Y lo más cagado y lo más coraje todavía recuerdo Y cada que los veo cuando veo acciones así Porque he llegado a ver en festivales cómo tratan a la gente Híjole Qué cagada historia Pues me sacan, pero un güey me tenía sometido así como manita de puerco Pero me estaba apretando para que me doliera Y otro güey me estaba llegando del brazo así, igual apuñado Pero el güey me estaba poniendo putazos en la costilla Entonces yo le dije, oye, no me pegues Y el tercer güey, con una handycam Estaba grabando el suceso y estaba diciendo cosas de No, la efectividad y los lobos y que para evitar fraudes Y qué chingada madre Entonces yo le dije a ese güey, le dije Oye, yo merezco explicarte una Yo merezco explicación Yo merezco decirte qué es lo que sucedió Yo no le estaba No, no, nosotros vimos cómo le dice el boleto Yo, güey, ella me dijo, te doy tu cámara Yo tengo aquí mi boleto de pista, aquí está el suyo Güey, yo no pretendo pues hacer eso Yo estaba echando una chela que de hecho me obligaron a tirarla Entonces, este, les vale madre Son unos prepotentes, unos pinches changos Que pues sí, se ganan la vida, sí Pero pues hay güeyes que se toman muy en serio su cargo Que son unos pinches güeyes que la neta Si tú trabajas en Lobo, discúlpame que no eres así No estoy demeritando trabajo ni el trabajo de nadie Pero el abuso de poder O el abuso que ellos creen tener Más bien, el abuso de poder que ellos creen tener Pues la neta sí lo emplean muy cabrón Entonces, los güeyes estos Así dijeron en la entrada No dejen entrar a este güey Y sí, grabando y todo Entonces yo dije, no mames, que pinche poca madre Entonces, yo salgo Tengo la cámara de la chava Pues no tengo contacto O sea, cómo chingado se la voy a dar No iba a ser de buena persona De, ah, sí, me sacaron por tu culpa Este, te veo al final No sé, o sea, estaba en zona D No sé qué salida y voy a tomar al final Y no estaba pensando en eso Yo no llevaba más que como 400, 500 pesos en el concierto Como era sold out Lógicamente, pues los boletos estaban muy altos Mi idea era esperarme y pues poder negociar Pero se me ocurrió una idea No me van a dejar pasar la pista Porque sí dieron la orden Que bueno, eso está mal Porque finalmente vas a pagar otra vez tu boleto Pero bueno Estaba yo un revendedor Y me la acerco y le digo Oye, me acaban de sacar de palacio los deportes Porque así, le conté la situación Yo ya estaba adentro De hecho, estaban dando unas pulseras Y le dije, me dieron esta pulsera Ah, porque el boleto de la chava Me lo quitaron Y me querían quitar el de pista Pero como lo tenía guardado aquí Pues este, no me lo encontraron Y me lo estaban pidiendo Y yo le dije, no, vete a la verga Entonces, pues, por eso también dijeron Que en la entrada No, ya no podía acceder Entonces le dije Mira, aquí está mi boleto Y yo ya estaba adentro Y se me dio algo estúpido Decirte, me voy a salir Para vendértelo O para, no O sea, este boleto ya no sirve O sea, yo bien pude haberle dicho Oye, ¿sabes qué? Te doy un boleto de pista, ¿no? Pero pues sí, te lo dan bien barato Entonces lo que se me ocurrió Fue, este Agarrar la cámara y decirle Oye, te ofrezco esta cámara No traigo más que 300 pesos Este Pero te ofrezco esta cámara Pero dame un boleto bueno No, pues es que los de pista Están, digo Güey, esta pinche cámara Cuesta como 1.400 No, pues estamos pidiendo 2.000 Y yo así de No mames Y entonces le habla a su hijo Y le dice Ni escuchó Si me puso atención Y me dice De todos modos Ni vas a poder entrar en pista ¿No? Y yo así de puta madre Entonces, este Pues ya Me dice Yo te doy un boleto de Que es lo más abajo de gradas Primera fila Así, buen lugar Pegado al escenario La verdad Si fue un buen lugar Hicimos cambalache Cámara Boleto Boleto Cámara Y este Y pues Pues ya Le hicimos la negociación Ya estaba empezando el concierto Pues ya me metí Obviamente dieron la orden En la entrada de pista Pues ya me tuve que meter a gradas No me agrada mucho ir a concierto en gradas Porque me gusta mucho el desmadre Brincar Y esas cosas Y pues ya Disfrute el concierto Y para mi puta mala suerte Me encontré la chava al final Y pues me pidió su cámara A lo que yo le dije Que por tu culpa me sacaron Amiga Entonces pues la Como la chava iba sola Pues se quería poner muy Muy loca y así Yo le dije Es que la neta O sea Me aventaste tu cámara Es que no fue mi culpa Que no es que mi cámara Que no sé qué Y traigo el mínimo Dame las fotos Y yo Pues es que Jaja Por tu cámara estoy aquí Entonces pues ya Este Pasó algo muy chistoso Me dio su número Y me dice No yo te lo voy a recompensar Que no sé qué Yo haría lo mismo Y ta 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 Y nos hicimos amigos Pero este Al final Como que pagó su deuda ¿No? Como que le entró Remordimiento de conciencia Y me invitó a un concierto Después Me fuimos al concierto Y ya de ahí No volví a saber nada Entonces pues Esa fue la historia Del día que me sacaron El palacio de los deportes Lo que aprendí es Nunca ayudar a gente Que te empieza a chingar De que te ayudo a Que me pases a A pista O cosas así Y la neta Es de que Tampoco es una buena idea O sea No es de que sea mamón Pero si yo En la situación de Ayúdame Que no sé qué O sea A menos de que sea algo Hablarle del lobo Oye sabes que A esta chica se le cayó Pero una vez me sacaron Pásaselo tú ¿No? Porque la neta Si La actitud de su vez Fue muy prepotente Fue muy agresiva Y la verdad es que Si me pusieron Unos buenos madrados En las costillas Y si me lastimaron El brazo si me dolió Como unos tres días Porque si me estaba lastimando Mi cabrón Entonces No sé qué habrá pasado Con el video No sé Para quién va dirigido Y la cosa Hasta yo lo busqué En YouTube No Hay gente que sacan Del palacio Cosas así No Nunca Nunca encontré algo similar Pero bueno Esa fue la anécdota Del día que me sacaron Del palacio Y los deportes ¿Qué te pareció esta anécdota? Dime si te gustan Este pequeño video De pues Anécdotas De por qué De por qué Sacan O anécdotas así Hay anécdotas muy chidas La neta No todo es tragedia Conmigo Y pues bueno Cuéntate una anécdota Tú también amigo Que está viendo este video Alguna historia chusca Alguna cosa igual Con seguridad O algún Algún específico Que pues También quiero saber Tu opinión Y quiero saber Tus experiencias Pues este fue el video Del día de hoy Les agradezco Que hayan visto este Y pues bueno No olviden comentar Suscribirse Y darle like Es un motivo Para seguir haciendo Ese tipo de videos Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Sigan echando mucho rock Chao